Vive amparada en su inmenso amor, Dios cuidará de ti, Dios cuidará de ti. Y porido quiere, conmigo irá, Dios cuidará de ti, nada te faltará, nunca en las pruebas sucumbirás. Dios cuidará de ti, en su regazo te apoyarás, Dios cuidará de ti, Dios cuidará de ti. Y porido quiere, conmigo irá, Dios cuidará de ti, nada te faltará. Si desfalleces en tu dolor, Dios cuidará de ti. Si ves peligros en derredor, Dios cuidará de ti. Dios cuidará de ti. Y porido quiere, conmigo irá, Dios cuidará de ti. Nada, nada te faltará. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.